Noguera y Niki Dix. Segundas para Aleire, Bianchi y Almachornet. Muy bien, placando. Lo vuelve a nadar. No para de... Transmite el balón Cisneros con las delanteras también. Cisneros también despliega la pelota, se mete por el intervalo. Parece que va a haber ensayo. Ensayo para Cisneros. Sí, ensayo de Cisneros. Minuto 20. Ha sido una jugada muy bonita entre todas, delanteras y tres cuartos. Y se mete por lo justo el... Por detención. Juega rápido. Muy rápida la jugadora de Cisneros metiendo las manos. Muy rápido abriendo la pelota. Continuidad. Se cae para adelante. Se fue para atrás, dice el árbitro. Se va a ir más. Sigue jugando. A ver si llegamos al placaje. Ensayo. Trata de atrás. Trata de profunda. Buena resucción de Cisneros. Pisa para el lado de los tres cuartos. Juega. Se cae. Buen placaje. Juega para el ala. Trata sobre el ala. El ala se mete en el intervalo. Viene el placaje de Anahel. Trata de contraraquear Irene. Juega el Cisneros en otra célula. La cara vuelve a jugar con sus tres cuartos. Ojo, la coge Ana, la coge Ana, la coge Ana. Y primer ensayo para Bellez. Primer ensayo para Bellez. Va adentro, va adentro, va adentro. Adentro, son dos puntos más. Para que no la presione. Nos rogan el balón en Bellez. Nos rogan el balón. Pero ellas tiran para atrás. La coge Alba Vinuesa. Subimos rápido, metiendo presión. Se cuela por el medio. Se va Alba Vinuesa. La placa calma desde atrás. Volvemos a formarnos. Meten presión de vuelta. La pasa. Se va por el fuera. Y ensayo. Llega al ensayo. No se retira del rack. Otro golpe por meter la mano. Nos juegan rápido. Se mete dentro la número siete. Rápido y se mete en la defensa. Llega Lucía, aplacarla. Parece que sí. Parece que llega, ¿no? Sí, ensayo. Y otra célula fuera del medio Mele. Entra penetrando. Cuarta fase para Cisneros. Llevan ya cuatro. Y sacan para afuera. Y sacan para afuera. Y entra cortando. Y ensayo debajo de palos. A ver si consigue la transformación. Funciona. Y va adentro. Y adentro. Aguanta bien la Mele. Abella aguanta bien la Mele. Tiene que sacar la pelota el Cisneros. Mucha presión. Y ensayo. Un tres cuartos. Hace una espalda. Placaje de Karla. La coge Irene. Irene. Muy bien. Trata de recuperar la pelota. Muy bien. Recuperada la pelota. Recuperada para Alex. Para Alex. Avan. Salavan. Y se termina el partido. Y termina el partido acá. Bien jugado por Abella, la verdad. El partido. Hola.